buenos días esto es un toyota prius 2007 hoy vamos a estar trabajando de cómo instalarle la bomba de freno el master cilindro que está allá atrás escondida voy a hacer un vídeo para los que tengan dudas cómo hacerlo de paso por paso que voy a hacer y cómo la vamos a instalar como pueden ver para tener un poquito más de acceso a la bomba hay que remover toda la parte de los wiper con el wiper motor ya yo lo tengo sacado para avanzar un poco el vídeo porque si no va a ser muy monótono cuando vayan a sacar los recuerdos se tiene tres tornillos que escondido como tal ahora pueden ver un poquito mejor la bomba freno que está allá atrás tiene que tener extremo cuidado con la cablería esta ya que es de alto voltaje y puede ocasionar la muerte o daño como modo de seguridad como pueden ver esta es la batería yo tengo todo esto desmantelado en youtube hay unos vídeos también adicionales como quitar todo esto aquí se encuentra la batería esta pieza que yo le quita aquí esto viene siendo como un break o un circuit breaker tiene un fusible adentro si lo pueden ver esto lo hice en safe mode le dice circuit breaker tiene mis nombres pero yo lo conozco como receptáculo no se va conectado ahí para quitarlo tú lo jala y lo jala para atrás y él se jala así es la posición de sacarlo cuando tú quites eso como tal notarás que los dos cables vivos que corren para hacer frente del carro ya no tienen corriente siempre verifica doble ya que los capacitadores el iceberg tal y hay muchos cables que guarden electricidad como pueden ver ya puedo desconectar los plugs que quité la tapa como tal hay que quitarle estos tres tornillos tiene un tornillo aquí y ella tiene otro en el inverte pero yo le quito mejor la base por aquí y lo saco antes que nada de hacer todo esto ya yo lo toqué porque como tal puedes ver seguro pero yo lo toqué porque al quitarle al quitarle como tal es fusible ya esto queda completamente muerto como tal no tiene corriente pues como pueden ver no tiene corriente ahora como tal se puede continuar en remover el inverter ya está removido el inverter recuerden eso hay que sacar una tuerca aquí y una tuerca a la esquina no sé si pueden verla fue un poquito mala más o menos por allá abajo que son 12 que es lo que aguanta la bomba como tal tienen que sacar las dos líneas esto es una la otra línea está ya rara es un poquito mala para sacar yo lo que conseguí fue como tal esta llave es una llave DJ de Aurozone de Uralaz que ya vira entonces así la puede como tal meter la puede sacar la línea porque es un poco incómoda esa línea como tal ya tengo las dos líneas acá tengo las dos mangas acá como tal que van el cachazo de líquido de freno y ya tengo sacados los pinches que aguantan la pata freno baja que tienes que sacarlo obligado para poder accesar para poder jalarla como tal ya tenemos todo suelto la bomba debería solamente salir y aquí tiene la bomba de freno como tal de Prius híbrido 2007 Gracias.